Bienvenidos a nuestro último módulo en el presente curso, el cual lleva por nombre Gráficos Estadísticos en SPSS. Desarrollaremos como temas principales gráficos de barras, los gráficos de sectores y los gráficos de líneas. En el presente módulo desarrollaremos cómo debemos de realizar un gráfico estadístico, cómo se interpreta el gráfico estadístico que hallaremos en SPS y cómo debemos de realizar la presentación adecuada de nuestra información. Los invito a que puedan desarrollar, revisar los materiales del presente módulo y puedan culminar con éxito el presente curso. ¡Gracias!